Su vida empezó dentro del vientre de su madre. Los colores de su realidad se mostraban mientras gateaba. Sus primeros pasos le deparaban su camino y ahora está listo para vivir momentos inolvidables en el Colegio de San Luis Gonzaga. El colegio inició labores el 1 de octubre de 1897 con su rector y fundador, el hermano Adelbert. Forma parte de una gran red de centros educativos dirigidos por la comunidad de hermanos maristas de la enseñanza, fundada por San Marcelino Champañá. Dicha comunidad ofrece a las familias un proyecto educativo que armoniza la fe, la cultura y la vida. Además favorece el diálogo entre las personas de culturas y credos diferentes. Con más de 115 años en la enseñanza, nos hemos fortalecido a través de un proyecto educativo inspirado en María, modelo de mujer, madre y educadora de Jesús y nuestra buena madre. La Iglesia, comunidad de fe que nos congrega en el amor a Cristo Jesús. Y San Marcelino Champañá, nuestro modelo en el seguimiento de Cristo, en el amor a María y en la educación de personas. En el colegio se articulan las fases administrativas, psicológica y pedagógica para promover un diálogo permanente con los alumnos dentro de una cultura marista que busca la formación de personas responsables y comprometidos por el amor al prójimo. Tengo los mejores recuerdos, los recuerdos más gratos de mi experiencia en el Colegio de San Luis. Mi recuerdo de los rectores del colegio, de los profesores, tanto de los hermanos maristas como de los profesores laicos. Mi recuerdo de los compañeros, es muy rico también. La formación académica que me dio el colegio se reflejó en mis estudios desde el primer día, en ese examen de admisión de los Andes. En los que ocupamos los primeros puestos con un compañero de San Luis, luego en mi carrera. Y la otra formación tan importante de San Luis, la formación integral, pues creo que se ha reflejado a lo largo de mis ya 37 años de experiencia profesional. Nuestra misión. El Colegio de San Luis Gonzaga es una institución educativa de los hermanos maristas de la enseñanza, que a través de la pedagogía marista, caracterizada por el amor a María, el espíritu de familia, la sencillez de vida y la presencia, pretende que los niños y jóvenes conozcan y amen a Jesucristo, para ayudarles a ser buenos cristianos y buenos ciudadanos, haciendo así realidad el sueño de San Marcelino Champañat. Nuestros grados están divididos en 13 niveles así. El Colegio de San Luis Gonzaga forma hombres y mujeres con responsabilidad social, competentes y comprometidos, donde se les enseñan valores éticos y morales para un aprendizaje integral. Nuestra propuesta pedagógica está enmarcada en el desarrollo de planes y programas académicos que enmarcan al joven en una educación integral a través de proyectos especiales como Juega y Construye la Matemática, Construyendo las Ciencias Naturales, Educación Religiosa Escolar, Educación Filosófica, Desarrollo del Pensamiento, Inglés con la Asesoría del Consejo Británico, Exploración Artística en Pintura, Música, Danza y Teatro, Actividades Recreativas y Deportivas en las disciplinas de fútbol, voleibol, baloncesto y judo, Proyecto de TICS, Tecnologías de la Información y la Comunicación, Pastoral, donde nuestra espiritualidad además de inspirarse en el seguimiento a Jesús y María, retoma aspectos propios de la experiencia espiritual a través de los diferentes movimientos de la pastoral que son Tiemar, Semar, Amigos en Marcha y Remar, por los cuales se busca desarrollar nuestra relación con Dios. Solidaridad, donde trabajamos pensando en los más necesitados y llenamos nuestro corazón de paz y felicidad, continuando con el sueño de nuestro fundador Marcelino Champañat. Con estas ayudas se busca formar personas que lleguen a relacionarse adecuadamente con otros seres humanos, con la naturaleza, consigo mismos y con Dios. Educando a la juventud en el amor a Jesucristo, el amor a la Virgen, el amor al trabajo, el espíritu de sencillez, el de solidaridad y el espíritu de colaboración entre profesores y estudiantes. Para los más pequeños, quienes son la futura sociedad, nuestro colegio cuenta con la unidad infantil, un programa que busca con niños y niñas de preescolar a grado tercero de primaria incentivar el proceso de estructuración del pensamiento, de la imaginación creadora, las formas de expresión personal, de comunicación verbal, gráfica y el cuidado del medio ambiente. El Colegio de San Luis Gonzaga forma personas bajo la orientación y filosofía marista y como tal se caracteriza por amar a Jesucristo y hacerlo amar. Por su amor al trabajo, a la familia, por su sencillez, espiritualidad y fraternidad, es solidario, posee mística deportiva, cultural y artística y principalmente es honesto y un comprometido ciudadano. El sanluiseño es forjador y portador de paz, es gestor de actitudes que favorecen la integración, la unidad, la tolerancia, el perdón. La ayuda solidaria es una persona virtuosa en valores. Se destaca por su fluidez y amplitud de pensamiento, constituyéndose en un líder por naturaleza, siendo un excelente aprendiz en todos los campos. Colegio de San Luis Gonzaga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!